La excelencia académica es el sillo característico del Liceo Bicentenario. Día a día, 600 alumnos de séptimo básico a cuarto medio reciben una educación de calidad llena de valores que les permite alcanzar un desarrollo integral a cada uno de ellos. Si bien es cierto que pueden tener unas buenas calificaciones, también es importante el área valórica. La solidaridad, el trabajo en equipo, el compañerismo para nosotros son eslogans fundamentales en nuestro colegio. El compromiso de la dirección del establecimiento con este proyecto educacional, sumado a la permanente entrega, dedicación y esfuerzo de sus profesores y alumnos, hacen del Liceo Bicentenario un establecimiento con importantes logros académicos. Acá los chicos trabajan arduamente por cumplir sus objetivos, se trabaja mucho la parte valórica. Es un colegio que hasta el momento ha dado muy buenos resultados porque el compromiso de los alumnos se deja ver como también el compromiso de los apoderados, en conjunto con todo el compromiso que lidera el colegio y la planta docente. En el Liceo Bicentenario contamos con una infraestructura de lujo que nos ayuda a cumplir nuestro objetivo, que es el de contribuir a generar igualdad de oportunidades en el acceso de nuestros alumnos a la educación superior. Yo considero que salen muy bien preparados para la educación superior porque la base que se forma aquí en el Liceo es muy sólida y les permite a ellos afrontar de la mejor manera los desafíos de la universidad. Para nosotros nuestro equipo somos todos, somos los directivos, somos los profesores, somos los asistentes de la educación y en particular y fundamentalmente las familias y sus estudiantes. En un clima de respeto entre los integrantes de la comunidad escolar, basado en la disciplina y el orden, el Liceo Bicentenario mira al futuro, asumiendo el desafío de seguir siendo un liceo de excelencia. Gracias. 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 Gracias.